Te vi salir de aquel lugar Haciendo el amor y hoy descubro que comparto un querer Quise reír y quise gritar, mi corazón sentí estallar De tanto dolor, un llanto brotó Siempre decías tú, amarme con pasión Por eso dime amor, dímelo Mi mundo te ofrecí, forjado de ilusión Por eso dime amor, dímelo Por quien no hablaste tú, merezco este dolor Yo me creí un ganador Sin saber que era un perdedor A cara o cruz, juegas con los dos A cara con él, la cruz mi dolor Por eso dime amor, dímelo Mi mundo te ofrecí, forjado de ilusión Por eso dime amor, dímelo Mi mundo te ofrecí, mi mundo era amor Por eso dime amor, dímelo Mi mundo te ofrecí, mi mundo te ofrecí, mi mundo te ofrecí Por eso dime amor, dímelo